Dile la mejora, ayer pasamos a ir a la sala común, ya pasamos acá, Dilean, están ligando con la ventana los colectivos que cruzan, la calle, así que nada, ya me están indicando las situaciones como para que yo las vaya preparando cuando salgamos acá, probablemente mañana le den el alta, o sea, alta ambulatoria todavía, y bueno, después, hasta que nos den el alta definitiva, que nos podamos regresar al Chaco, pero también tengo que condicionar mi situación para él, tengo que cerrar mi casa ahí, digamos, con, o sea, el muro, esas cosas así, como para que él pueda estar en un ambiente sin peligro, viste. La reflexión es que él tenga una pieza, ni muy amplia ni muy chica tampoco, es una pieza exclusivamente para él, con todos los requerimientos que él más o menos va a necesitar, porque como está como un metro atrasado, porque no tiene que tener una edad ni esas cosas, el techo tiene que ser machilio, tiene que ser cerrado o algo, que me habían explicado, así que nada, cerámica, torta, torta, también en condiciones, y también después, y después, más adelante, tengo que hacer un marido como para él exclusivo, viste, porque, o sea, el baño que él tiene que usar es exactamente él, viste, por el tema de la higiene, o si no, cada uno que entre al baño va a tener que limpiar bien hasta que entre él, viste. Mario. Los requisitos que me dijeron acá, italianos, que a él me lo van a mandar recién, pero cuando haya un asistente social y vean las posiciones que él puede estar, viste. Más que nada, viste, era una idea, con Sandra, la de los órganos del cielo, viste, ya me había comentado, me había dicho, mira, Mario, la situación está tan complicada en todos lados, y bueno, si necesitan todo, o sea, la idea de ella era, bueno, por ahí es una empresa, que tiene algún corralón o algo, viste, o sea, todo suma, medio metro de arena, medio metro de arena, todo suma, viste, así que nada, bueno, se salió una cuenta ahí, digamos, que es mi cuenta, pero es mi cuenta ahí, que era para él, viste, porque todas las cosas que te vas a hacer es para él, nada, 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 aparte, todo lo que se le va a hacer es para él, viste, así que nada, y como la situación, como ahora, o sea, comprar mil ladrillos, no sé cuánto está, como cuatro mil pesos, o sea, creo que, así que nada, y yo tengo que cerrar todo, y después aventura, dinámica, y después fuera de eso, bueno, increíble la manadora, también. Gracias.